Soy María Velázquez, Maya Quiché, trabajo en Fundación Guillermo Toriello. Mi formación inicia estando en la guerrilla, el haberme incorporado en la guerrilla. Es cuando yo ya empiezo a formarme para conocer la realidad de Guatemala. En ese momento yo veía dos cosas, por qué habíamos personas con un nivel de pobreza y por qué habían personas con mayores recursos que otras. Entonces para mí eso era injusto. Ya la decisión de como meterme más a una lucha fue también a raíz de la represión que ya se empezaba a vivir, una persecución. Esta fotografía para mí representa algo muy importante en mi vida de combatiente y de mis compañeras combatientes. Es una foto en donde visibiliza cómo las mujeres también nos gustaba el deporte. Aquí en esta foto jugando bolígol con mis compañeras. Para mí lo más fundamental era la colectividad, tanto en la alegría, en la lucha, en la formación. Y entonces en esa lucha seguimos, en esta actualidad de que el sistema no es el que queremos. ¡Gracias!